Señor Presidente, señor Secretario General, colegas, señoras y señores, para mí es un honor representar a Italia ante esta Asamblea General de las Naciones Unidas. Es un honor que pesa, sin embargo, por el peso de la responsabilidad que siento. Vivimos en tiempos difíciles, complejos, emergencias continuas, tiempos de cambio, y no nos podemos permitir el lujo de sencillamente limitarnos a recordar principios que nunca se han cumplido, opciones sencillas en lugar de las opciones necesarias. Tenemos que echar la vista atrás y ver qué es lo que dio lugar a este lugar. La Comunidad de Naciones y de Pueblos que se reflejan en la Carta de las Naciones Unidas de 1945, una organización que se creó para buscar soluciones compartidas que garanticen la paz y la prosperidad. Hay dos premisas fundamentales que dan significado a estos salones. Por un lado están las naciones que existen porque reflejan la necesidad innata de la humanidad de tener la sensación de pertenecer a una comunidad, a un pueblo, y de compartir con otros la misma memoria histórica, las mismas leyes, las mismas costumbres y tradiciones, es decir, la identidad. Por otro lado están las aspiraciones de estas naciones que son distintas unas de otras para encontrar un lugar donde resolver controversias internacionales a través de un instrumento que quizá sea difícil de utilizar, pero que desde luego es más eficaz que la fuerza, es el instrumento de la razón. Si estas dos premisas, a saber la nación y la razón, siguen siendo el fundamento de nuestra acción, entonces tenemos que rechazar el relato utópico de aquellos que dicen que un mundo sin fronteras, sin naciones y sin identidad sería un mundo sin conflicto y sin guerras. Y de la misma manera tenemos que evitar el regreso a la fuerza bruta como manera de resolver los conflictos internacionales. La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, esto es lo que nos muestra claramente. Ante aquellos que nos quieren retrotraer a un mundo neoimperial que pensábamos haber abandonado en el siglo pasado, la razón puede seguir todavía existiendo. El amor por el país, el valor de la nación, se puede seguir salvaguardando más allá de lo inimaginable. Depende de nosotros, depende de uno y cada uno de nosotros decidir de qué lado de la historia queremos situarnos, pero no nos llevemos a engaño tampoco, porque esto es lo que nos estamos jugando. Nos jugamos el optar entre la nación y el caos, entre la razón y la prevaricación. Italia ha optado claramente donde quiere situarse. Lo hizo por el sentimiento de justicia y también porque es consciente de lo difícil que sería gobernar un mundo en el que los que bombardean la infraestructura civil son los que ganan esperando hundir a un pueblo con el frío y la oscuridad. Aquellos que aprovechan la energía que sobornan a los países en desarrollo y bloquean la exportación de cereal, la materia prima necesaria para alimentar a millones de personas. Las repercusiones del conflicto en Ucrania nos angustian a todos, como un efecto dominó, pero sobre todo afectan a los países del sur. Es una guerra que no se está librando solo contra Ucrania, sino que se libra contra los países más pobres. Nos estamos centrando sobre todo en África, donde las naciones ya gravemente afectadas por el efecto de cambio climático en las sequías ahora tienen que hacer frente a una situación complicada todavía más por la inseguridad alimentaria, haciéndolas todavía más vulnerables a la inestabilidad, cayendo precisamente presa fácil del fundamentalismo del terrorismo. Y esta es una opción, la opción de crear el caos y de difundirlo. Y en este caos, que produce decenas de miles de personas que pueden estar buscando mejores condiciones de vida, donde se infiltran redes criminales que se benefician de la desesperación para recaudar miles de millones sencillos. Son los traficantes los que se dedican a la trata de seres humanos y que organizan la inmigración ilegal. Engañan a aquellos que dependen de ellos para migrar a encontrar una vida mejor, después de haber cobrado miles de euros para viajes a Europa, con folletos, como si fueran agencias de viaje. Pero estos folletos no les dicen que estos viajes muy a menudo acaban en muerte. Les puede llevar precisamente a una tumba en el fondo del mar Mediterráneo. A ellos les da igual que el bote que se utilice sirva para viajar o no. Para ellos lo más importante es el margen de beneficio. Y estas son las personas que, debido a un enfoque hipócrita al tema de la migración, se han enriquecido más allá de lo imaginable. Nosotros luchamos contra las mafias en todas sus formas y seguiremos luchando también contra esto. La cuestión es que la lucha contra la delincuencia organizada debería ser un objetivo que nos uniera a todos y también debería, desde luego, estar aquí en las Naciones Unidas en este lugar. Una organización como esta que reafirma su confianza en el valor de la dignidad humana. ¿Cómo podemos cerrar los ojos ante esta tragedia? ¿Realmente podemos pretender que no estamos viendo que ahí no hay ninguna otra actividad más lucrativa que la trata de migrantes cuando los informes de Naciones Unidas mismas demuestran cómo este negocio ha llegado al mismo nivel en margen de beneficio que el del tráfico de armas y el tráfico de drogas? ¿Esta Asamblea de las Naciones Unidas, que en otros momentos fue definitiva para erradicar el crimen universal de la esclavitud, realmente puede tolerar hoy que regrese la esclavitud con otro nombre, que la deshumanización de la vida humana continúe, que las mujeres sean forzadas a prostituirse en Europa para pagar lo que le deben a sus traficantes o que caigan en la mano de la delincuencia organizada? ¿Podemos hablar de solidaridad, recibir como prioridad no aquellos que realmente tienen derecho y lo necesitan, sino los que pueden permitirse pagarle a estos traficantes? Y que sea el criminal el que determina quién tiene derecho a ser salvado y quién no. A mí me parece que esto no puede ser así. Es la obligación de esta organización negar cualquier enfoque hipócrita y lanzar una guerra sin cuartel contra los traficantes. Y para hacerlo tenemos que trabajar juntos a todos los niveles. Italia quiere estar en primera línea en esta cuestión. Con el proceso de Roma, que se lanzó en julio con la conferencia sobre las migraciones de desarrollo, hemos implicado al Mediterráneo y varios países africanos en un proceso que sigue dos caminos principales. Se trata de combatir a aquellos que comercian con los esclavos del tercer milenio y hacer frente a las causas regales de las migraciones. Por otro, con el objetivo precisamente de garantizar los derechos, que es el derecho a no tener que emigrar. Ese sería el primero. El derecho a no tener que abandonar el hogar, la familia, a perder las raíces y ser capaz de encontrar en la tierra propia las condiciones para poder buscarse la vida. Aquí también tenemos que hablar claro. África no es un continente pobre. Más o menos al contrario. Es un continente rico con recursos estratégicos. Tiene la mitad de los minerales del mundo y tiene el 60% de tierras de cultivo que a menudo no se utilizan. África no es un continente pobre. Sin embargo, a menudo ha sido un continente explotado y lo sigue siendo. Demasiado a menudo las intervenciones de otros países en el continente no han respetado las realidades locales. Y a menudo el enfoque ha sido el de abusar e incluso paternalista. Tenemos que cambiar de rumbo. Italia desea contribuir a la construcción de un modelo de cooperación que permita la colaboración con los países africanos para que puedan crecer y prosperar con los recursos que poseen. Una cooperación entre iguales. Porque África no necesita caridad. Lo que necesita es las condiciones de estar en pie de igualdad en inversiones estratégicas que puedan vincular nuestros futuros con proyectos que beneficien a todos. En este sentido, podemos ofrecer una alternativa importante al fenómeno de la migración en masa. Una alternativa que es trabajo, formación, oportunidades en los países de origen y caminos para una migración legal y acordada y, por lo tanto, una migración integrable. Nosotros seremos los primeros en marcar un buen ejemplo con el plan Matei para África, que ha sido nombrado como Enrico Matei, que sabía equilibrar los intereses nacionales italianos con los derechos de nuestros países aliados para que ellos precisamente pudieran beneficiarse de su propio desarrollo y de su propio progreso. El punto central es que tenemos que tener la cobertura suficiente para que los derechos humanos vuelvan a estar en el centro de nuestras medidas y acciones. Parece algo que cae por su propio peso, pero, sin embargo, no es siempre el caso y no lo es ahora. Los países se ven invadidos. La riqueza se concentra. La pobreza no deja de crecer. Vuelve a surgir el comercio de esclavos. Esto me parece que pone en tela de juicio y en riesgo el carácter sagrado de la humanidad. Vemos que hay herramientas y algunos planes que podrán mejorar el bienestar de la humanidad, pero si lo estudiamos de cerca, vemos que también son riesgos. Piensen, por ejemplo, en la inteligencia artificial. Los usos que pueden hacerse de esta nueva tecnología pueden ser una gran oportunidad en muchos casos, pero no podemos tampoco olvidar que puede tener unos riesgos importantísimos. Yo no sé si somos realmente conscientes de las implicaciones del desarrollo tecnológico. El ritmo va mucho más rápido con nuestra capacidad de gestionar los efectos que pueda producir. Estamos acostumbrados a un avance que permitía optimizar las capacidades humanas. Hoy vemos un avance que sustituye la capacidad humana, porque incluso en el pasado sustitución se centraba en actividades físicas para que el ser humano pudiera dedicarse al trabajo de organización, al trabajo intelectual. Sin embargo, el intelecto humano puede verse sustituido con unas consecuencias que podrían ser devastadoras, sobre todo para el mercado de empleo. Hay cada vez más personas que ya no serán necesarias en un mundo que estará dominado por las desigualdades, por la concentración del poder y de la riqueza en manos de pocos. No sé si es el mundo que queremos. Así que me parece que no podemos llevarnos a engaño. No podemos tener una zona libre sin normas. Necesitamos mecanismos, necesitamos gobernanza. Las tecnologías tienen que tener límites éticos. La evolución tecnológica tiene que estar al servicio de la humanidad, no al revés. Tenemos que garantizar la aplicación práctica del concepto de los algoritmos. Necesitamos conceptos éticos que lo gobiernen. Y esto es lo que tiene que estar precisamente dentro de estos conceptos. Y esto lo tenemos que ver también en 2024. Y esto es responsabilidad de las Naciones Unidas. Estos son desafíos que no vamos a poder hacer frente a los mismos. Tienen que ser parte del sistema multilateral. Y por este motivo apoyamos la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad para que sea más transparente y más eficaz. Un consejo que pueda garantizar una distribución geográfica de los puestos y que pueda reforzar la representación regional también que surja, resurja de un orden congelado en el tiempo que surgió en otro milenio, en otro siglo, hace 80 años. Que todo el mundo tenga la oportunidad de demostrar la valía que tiene en tiempos actuales. En estos y tantos otros temas nos veremos puestos a prueba cuando se trate de dirigir nuestros tiempos y cuando se trate de nuestra capacidad de ver qué podemos hacer. Y lo que se dijo aquí, un hombre de Estado, Juan Pablo II, el día 2 de octubre de 1971, lo dijo. Decía que la actividad política, ya sea nacional o internacional, viene del ser humano. La practica el ser humano. Y se supone que es para el ser humano. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias. Gracias.